Está muy chiquito, pues te doy un 8 porque levantan las asas más tardes. ¡Ahhh! ¿Qué pasó? Miren. Espérate, verás, mira. Es del barro blanco que está ya en trozo, con unos masitos, se golpea, golpea algo se llama. Ya colamos con un armero esto, ya sale finito. Ya el otro que está ahí, ese negro, se echa para rematar ahí en esos zapales. Ya se cuela igual y ya se hace en la masa como esta que está aquí. Se amasa y ya sí se hizo la masa. ¿De tanto manipular el barro no le afecta en sus manos, en su piel? Los huesos. ¿Los huesos? La friandad. Y como cuando hace tanto frío en diciembre que hace tanto frío, cuando uno trabaja el barro así que está helado, huelen los huesos. Porque el barro se conserva muy fresco, muy frío. Por eso. Ah, ya. Eso es lo que nos afecta. ¿Pero en la piel algo no? No, en la piel al contrario. ¿Le ayuda? El barro te regenera la piel. Cuando uno tiene fiebre, yo lo he hecho. Tiene una fiebre, tiene una torta de loro, me lo frevo acá. Y me he hecho un hueso de agua fría y se baja la temperatura. ¿Para la calentura? Para la calentura. El barro, se hace un mascarillo de barro para la piel cuando tiene mucha grasa en la cara, de que te salen tantos granitos. Y te los quito. ¿Usted dónde tiene, dónde venda sus piezas? En el mercado de abastos. ¿En la central? Ajá, así. ¿En qué parte? No, yo me he ido a la central. Voy a la central a entregar a las personas. Ah, ya. O sea, le hacen pedidos y los entregan ya. Y los entregan con las que vienen tejate. Con ellas el tiempo. Todo lo que está ahí es para las tejate. Nada más estoy esperando que se seque para poderlo jose. Eso es lo que hacen. Y le dicen, doñita, ¿para cuándo vas? Tengo lo que ya necesitamos. Pues no me dicen para cuándo quiero, pues no vuelven. No les puedo ver la mente, díganle. Pues como antes iba yo, cada 15 días. Cada 15 días. Y ya, me compré. Pero ahora, con esto de la pandemia, ya no fui. Dejé de ir. Qué arte. Hasta ahora que ya adquiere, así se hace esto. ¿Cuánto tiempo le llevó para perfeccionar la técnica? ¿Cuánto tiempo le llevó? Pues sí, se llevó un buen. ¿Aprender? Como un año llevé. Para aprender. Porque como se empieza, por pocos. Porque dice que desde chiquita, ¿no? Empieza uno jugando el barro, a los 8 años. Que a jugar, a hacer una tortillita, algo así. Y ya va uno viendo cómo trabajar. Y ya va uno aprendiendo. Como esto. De ella, yo como hacía mi mamá, ya nomás comer. Ella nunca me dijo, mira, lo vas a hacer así, de esta manera. Comer nada más. Ah, es que cuando uno quiere aprender. Aunque no le enseñen, ¿no? La verdad, sí. Ay, yo de plano me he gustado esto y coser, o dar esto. Eso es lo que a mí me gusta. Ahorita, ¿qué les vamos haciendo ahí, Álvaro? Lo estoy tortillando para el parque. Para que agarre su nivel parejo. Y se haga parejo. Ya aquí me va subiendo, ¿no? Ya aquí ya lo vamos subiendo. Pues esta técnica se llama parar. Le llamo uno parar, porque tú no parando apenas la artesanía que uno va a elaborar. Se llama parar. Y ya al otro día es componer, le llamamos cuando ya las hacen así, lisitas. O sea, la paran, la dejan secar, la componen. Ya las hice y ya otro día ya está de punto, ya no esté. Lo acabamos de arreglar y ya queda. Y ya se orea, ya se le va. Es que raspando la patita, ya se embrojan y ya están listos para que se seque. Pues ya viste que exactito ya toda la medida tiene. Ya, ajá. Ya, ya, ya. Es lo que dice una señora, se deja que vio que está ahí así. Pero qué tan medida tiene usted que le da para la vuelta completa. Sí, ¿eh? Ya sé exactamente lo que va a dar. Toda la vuelta. También dice que usted empezó desde los... Nueve años. Toda una vida trabaja. Hasta esa altura va a quedar la... A esa altura va a quedar. Ah, mire. ¿Este para qué se puede utilizar? Para arroz, para sopa, para mole, para frijoles, para cocinar. ¿Es para cocinar? Para cocinar, es para cocinar todo lo que yo hago. Ah, mire qué bonito. Para todo eso sirve luego para... Especialmente para tejar, porque para eso me los pide. Ahorita lo que va a hacer es... Para estirarle, para ir puliendo ya la orilla. Ah, y también... Y a cómo está, se le va dando la forma. ¿Esa es cómo se les llama? Jícaras. Es un pedazo de jomate. ¿Cómo es el que está ahí? Viene entero, lo parto y lo alizo y ya me sirve. Ay, mamá, es que padre. Una vasijita así, más o menos, ¿en cuánto viene saliendo? Estas las doy a 150. Ay, por todo el trabajo que hace, máscara bonita. Sí, es lo que me dicen. Valora, pero ya no lo quieren pagar más. Hasta allá tanto. ¿Y ya se les hace caro de segundo? Ya se les hace caro. Esa gente de plano. Muy regateadora. ¡Joda, cara! Muy regateadora. Antes allí ya no, ahora ya valoran, porque ya han visto cómo... Cómo el trabajo, desde que lo hago, vienen a ver cómo... Así vienen, graban, se lo llevan y lo exhiben con sus compañeras. Sí, pues es que miren... Y se miren cómo trabajan las bonitas, valores, no sean regaucheras, porque les cuesta mucho. Ya cuando ven que estén sacando del hongo, ay, no, mis respetos para ustedes. Es que noventudas. Es un trabajo, ¿no? Que se lleva. Tienen un proceso muy largo y muy cansado. Más que nada con la lumbre, porque ahí va a una fuerte temperatura. Sí. Y hasta se echamos cabuno para sacarnos. No, imagínse. Y salir a agarrar frío, después meterlo al calor. Las manos, las reumas, amigos. Cuando nos agarra el agua quemando, no más duro. Sí. Porque aquello está ardiendo y está cayendo el hongo y lo está usted sacando y adentro, porque se mancha. Calentura segura el día siguiente. Sí. Agitaciones para hongo. Qué bonitito. ¿Cuánto nos dijo que se tardaba en hacerlo, en completarlo, en dejarlo así ya listo, como unos, una semana? En una semana, porque en lo que se seca. ¿Ese es cuánto le falta? Ese ya para mañana ya están para rasparlos. De la siente. Ya se llevan otros tres días para que seque. Ah, sí, ya. No, pues sí, es un proceso largo, ¿no? Sí, por lo mismo que, por lo que está lloviendo. Sí. El agua es que nos apachura, porque cuando hace calor... Lo sacan al sol y llámonos. Sí. De maravilla. Y ahorita no, todo eso nos atora. Bien. Y ahí va a quedar. Ya se ve todo britosito. Ya se ve bonito. Ya se ve bonito. Sí, ya se ve bonito. Y todo artesanalmente, ¿eh? ¿Cuál máquinas? Manualmente. No, aquí no consentimos la máquina, porque no se puede, pues. Todo es así. No, y aparte le quitan la magia, ¿no? De ser... Sí, de ser artesanía. ¿Cómo va a ser artesanía si ya está hecho por una máquina? Pues sí, no, ya. No, no, ahí ya es industria. Sí, el chiste es eso. El celo. ¿Y cómo le fue en la pandemia a usted, doñita? Ay, de la fregada. ¿Y eso por qué? ¿Cuánto chisme? Bueno, jovenita, no jovenita. Como Dios nos ayudó. Ni turismo, ¿no? Nada. Ahora sí que como hemos corrido, ahora sí que tapo y destapo por un lado y otro, así no lo hacemos pasar. Sí, ¿verdad? Hasta ahorita que medio ya, algo va saliendo. Sí. Lo primero no se puede. No, pues. Entonces, aquí lo que está ocupando, ¿qué es? Es un pedazo de sombrero de lana. ¿No? Pero eso es sombrero de lana. Pensé que era piel. No, es sombrero de lana. Saco las tiritas y con ese le ales la orejita. Y con ese le acabo y acepto el acabado. Es como donde le faltó y le pongo. Ajá. Hombre, ya quedó bien padre. Ahora queda. Ya, ponernos un buen pozolazo. Sí. Y ya quedó. Ya está. Hasta ahí se queda. Hasta ahí se queda. Eventos para tejate también. Para comida, para las tejateras, para todo eso. Aquí lo pueden encontrar con nuestra comadre. ¿A eso? Pues sí. Ya somos compadres. Y, pues, muchas gracias por la entrevista, ¿eh? Sí, de nada. Estuvo muy bonito. Al contrario, gracias a ustedes. No, a ustedes por recibirlos en su notificador. Muchas, muchas gracias, ¿eh? De nada. Y, pues, nos estamos viendo en el siguiente video. Se despede de ustedes, ni más ni menos que el Cobijasen. De... ¡Cobijas! Ni más ni menos que de Oaxaca Vlogs. Hasta la próxima y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Adiós. Este es su bebé.